y yo me postulo y me das mod cuando me llegues al pincho te puedo banear de tu canal yo no está mi ruleta y una quita pero dónde está el link del disco como de 400 balas más o menos de paso mi dni todo mano sólo soy su soy huguito te recojo en el aeropuerto o la macaca te habla tu peor pesadilla si el que te crea inseguridades con tu lengua yogo gira 322 el que insulta con nombre y apellido y que va a pasar no pincho me postulo para mod y bajar mi pepa lo soy su soy huguito te recojo en el aeropuerto maca mañana a qué hora aprendes con ese hugo maca te quiere reventar tu potito yo me que es un guanazo ya me cago yo me que es un burro que de tu madre oye gordito cuantos días te quedarás en lima y harás stream solo 3 días aquí los días posteriores al irre le confirma maquita tengo un depa con piscina con dos plaquitas le avisas y te auspicio todo puta que asco que es este seus mano huevo no lo puedo creer o seus puta que eres una maldita causa hasta el minuto 5 verdad confirma maca este horario es mejor ya que la mayoría quiere cambio físico hasta el prosor ojalá veas estos cúrpuras de pepe hija de la gran flauta esto va por todos mis hermanos caídos en la purga de los dotechis precisos para bajar nuestrobebe bolano ojalá nunca te vea maldita ahora si gente ya puedo decir ay 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 vamos siguen feriando el Zeus nomón esta, esta feriando el Zeus Solo estoy feliz de haber liderado la revuelta en contra de Púrpura. Maca, doble o nada para el siguiente Dota. Miren, hermanito. Siempre está fedeando. Está fedeando, pebé. Sigue fedeando, causa. Miren, gente. 0-8, huevón. ¿De qué fedeas, hermanito, huevón? Hermanito, estás yendo 20 veces, huevón. Sigue fedeando el otro guano. Saca tu mascarita que te cura para que farmes. Y saca tu Dragonlance para que pelees de una. Sí, hermano, esto voy a hacer, hermano, pero puta fe. Oh, no. El enemigo top tower ha caído. Pagando y amacerando. 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 Pagando y amacerando, pagando y amacerando, pagando y amacerando. Juega con ellos. Farmea héroes. Yo no puedo jugar con ellos, hermanito, porque me muero, huevón. Tengo mil de vidas. Casi me meen con Pepe. Makita, ya que estás reformado y tu pueblo también. Ahora sí puedes venir a sacarme de la carceleta. Hace una semana debí llegar a la casa con mi primo. La verdad, prefiero un correazo a que me consideren muerto. Ayúdame, Makita. Doble o nada, si no aún nuestro perdón está en proceso. ¡ Sydney! ¡Doble o nada para mí! ¡La gente quiere que pague el dota del lever mí bien termina la partida! Hay veras, no hayas eliminas. Makita ya mande mi CV al Discord Lo único que sé hacer es insultarte Y tirarme pedos Ojalá sea tu mod Makita Ojalá sí Ojalá y que sí Ojalá y que sí Salud Makita, salud Por esa malcriada es Makita Agua, no salud Ya mande el CV al Discord Yo el abogado del pueblo egresado En décimo superior de la prestigiosa Universidad Sideral Carrión Mi alma mater Makita, no te olvides que a las peleas Debes entrar con tus botas en fuerza Había un poco de trozo Pero con esa lengua de esmeril Una flaquita como mi clavita Pues Makita Makita, dime cuánto estás pagando Por ser tu mod, ¿eh? Makita, soy una fracasada sin estudios Era Linken y desoleitor Para que Sanje y Yasha si quieres pegar y carrear Makita con Manta Haces el Dota Maka Hazme caso, Chitima Makita, luego de completar Sanje y Yasha Vendes esa espada azul y sacas daño Luego ya sacas Linken, ahora sí Tromboio La brilla Makita esta partida si es de desoladora Pero recuerda entrar en peleas con botas en fuerza Y no pegar al axe con mañas Luego no te olvides de sacar la Linken No, 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 no Clarito, tu Square middle Is under attack No, yo no me puede usar No, 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 no Lo Lacan Las estructuras de radiante Están fortificadas Makita, soy consciente de que el necro está fedeando Puede ser un doble o nada Lo que sin�도 O nada tiene que ser ¿Por qué fuiste una vezral, 천, un troll? No, ya ll matas a los 5 Cescales Maquita ya que está anocheciendo, te veo con frío, saca la mantita bello Erase una vez un dotero guano, jugaba y jugaba, pero no progresaba Un día aposto hasta su dignidad, la cual perdió al rogarle a ella La cual se fue con un caster que olía bien Así que te tengo que contar que desde hace rato un tal Imperius me está pulseando yo tu Dina, tu mamacha positiva Si no llegas a durar más de un minuto en la cama te voy a dejar En los poemas, yo el poeta Puta, con la coma no eres la bronca Maquita te dejo un chiste para amenizar la noche ¿Cómo te despiden los químicos? Ha sido un placer Comanche, comanche, vete ¿Alguien tiene smoke o algo? Pone smoke para tu comando de inicio Espera un minuto smoke, espera un minuto smoke Comander, pasa menos smoke, mi vida Comander, ¿qué fue? En los días lluviosos él la recordaba Gritaba a los cuatro vientos como chancho degollado Vuelve, vuelve Pero las botes en su cabeza lo condenaban a la ruina de Otega Ya que ella con un caster se fue Que lo superaba en ranked Maquita te dejo un chiste para amenizar la noche ¿Cuál es el colmo de un jardinero que siempre le dejen plantado? En la bruma del mar se asomaba la desvisa de su pesar Pues a su amada no logro macerar Y con un tipo que huele bien se fue a gozar Fui pintado en campaña Si, no lo decores öl El copter Unde Quimas gracias Pues... Muñoz Su amada Su amada muñoz Fuér buenas Su amada Su amada ¿La возвra Su amada Voor Eazi Laery MENA Su amada verständi Quimen Os amada la Mácaras, Mácaras y ya vive, Mácaras y ya vive. Con las comandas peleamos porque será esa vuelta. Manta es la voz Máquita. Manta para que te quites lo feo que eres. ¡Sí! ¡Skitter, skatter! Mácaras, soy un concepto. Traca de ver juegos de carry. Tu indemnización es mala, pero bueno, tienes que aprender. ¿Cómo se habla aquí? Tu torre del topo está bajo ataque. ¡Mácaras, después de él! ¡Skitter! No, 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 no. ¡Ay! Tu torre del topo está bajo ataque. Solo pensaba que lo sabías. Me odio que te informe que tu torre del topo está bajo ataque. Máquita, aquí tu presidenta. Quisiera depilarme el... Y bebé, ¿qué lugar me recomiendas? Tu torre del topo ha caído. Compra tu beso, no tienes daño. ¿Qué inmortal del doctor? ¿Qué tal el culo, hermanita? No, Makita baja la máscara y sube la espada azul. Esa espada te da stats y daño. No, no, no hay nada más. No, no hay nada más. No hay nada más. ¡Máquita, aquí está! ¡Máquita, querida! ¡Esta tal está me enchendo el saco! ¡Esta tal está me enchendo el saco! ¡¿Quer que yo pague a su asinatura para comer también? ¡Ven! ¡Maka ahora sí bebito! ¡Quitale a Linken! ¡Ven la espada azul y saca a Linken! ¡Makita! ¡Ven! ¡Ven! No, no es muy malos hermanito, no es muy malos, la commander no está iniciando bien, el vuelo, como antes, se está iniciando malos duelos hermanita la commander, vamos Pero si no hay visión hermanita, ¿por qué inician entonces? Ustedes mismos se responden, causan, no hay visión, si él te vio hermanita, ¿por qué le...? Pero hermanito, si tú mismo te has visto que te ha roto el smog, ¿por qué inician hermano? Y choque a unos enemigos, este le lanzará un ataque a todos los que les choco, tu segunda, es buen ítem con deda Hermanito, es que le quieras meter duelo al morfín hermanito, el morfín que tiene, el morfín tiene rinqueo hermano, te quita dos ítems para poderle meter duelo y encima lo agarras morfeando, causa O sea, no tiene sentido hermano, no tiene sentido hermano, le metías duelo antes a la comada Esta menina es un problema, es cheia de esquema, es complicada, usted piensa que ella es calma, pero solo tiene alma de pipa aboada, dice que va a casa de las amigas, mente para la madre, y para el padre, bota otra ropa por baixo, parece una línea fina y sai Mira, ahora van a entrar uno, ese negocio, ese c***o saca a Lincoln, yo no entiendo, mira como muere el Zeus, mano, va adelante como idiota, como idiota, c***o ¿Te das cuenta de Zeus, hermanito, como mueren? Makita, recuerda priorizar objetivos, en las peleas, ve por la línea, al final deja al axe que está duro ¿Por qué no lo sé, hermano? Se moría el axe Ya deja de hacerte el weón, te espero en palacio porque con tus 4 centímetros no me alcanza, te espero sin follera Está que me suda como cuando tenías peluca, quiero que me abres las piernas con el pollo desglosado Cuando uses tu segunda de cara una marca que después que termine tu segunda es lanzar a un ataque a todos los que rozo, saca más daño como de daño Buenas tardes joven, prende la luz, el pueblo quiere ver tus lágrimas para burlarnos de tus gracias ¿Ves? Mamá, mamá, mamacita ¿Por qué no tienes el... Que la cagada, hermanito, cagate de a ti, hermanito, hermano John, pregúntate por qué la luna no tiene Skyrim, pregúntate, hermano Pregúntate, hermanito, esta gente, hermano, pregúntate, hermano Tú que decías amarme con locura lejos de mí, a alguien más le regalas tu hermosura gordura Maka, mi sobrino, dijo una vez Chenguantanguan, chinga tu mar Maka, mi sobrino, me volaron, weón Pagando, Maka, pagando Manta, Manta, Manta y VKB, Manta y Ulchi, Manta y Ulchi, Manta y Ulchi Manta y Ulchi, Manta y Ulchi M affordнее, sayamuk, man, Ulchi, Manta y Ulchi Manta y Ulchi, Manta y Ulchi M auto, sayamuk, Japón,áchima Deli, f***, chateamuk Que me toca gente tan estúpida Necro 720, rhyuiuiui Miluna 313, rhyuiuiui Que tanto bruto, chua, amando Qué tanto bruto que me puede tocar la gente que confía en ti report luna y está y desafortunado esa partida maquita desafortunado porque no apostega que me toque gente tan gente tan mano me toca con voy a creer que me toque tan caca mano maquita recuerda que en esa medalla eres tú eres nueve deberías sacar escadí mano que hijos de mano que hijos de qué es esta 720 hermanito mira mi luna 313 huevón que asco hermano iba a sacar satánico sabiendo que éste tiene escadí huevón jerito hijo de y